Música Siguiente los objetivos en esta zona. Los insurgents os van a oarlos, presentarán las ofertas. Si encuentras cualquiera con los caches destruyela. Lo desorganizará y las ayuda a romperlos. ¿Estamos listos? ¿Estamos en Alpha ya? 에e Si Aparecemos en el ultimo compo El poder en los captura de donde respawneamos Si si no esta mal Ya vienen eh Deberiamos de... De movernos no? Si, de movernos los GT Tiro un monotón A verano A verano Si ojo que estan muy locos si se ponen estos a tirar fiel Bajo por donde antes eh Bajo A mi Cuida delante Se hizo abajo Ya esta limpio Salto La mierda de salto que no corre el monoco Vale despejado puerta derecha No sale por la calle Corre corre a B a B a B La tira Tiro Estoy en B Estoy en Bravo Llegando a Bravo Estoy en Bravo Me traigo la fiesta detras? Si pues por aqui ya habia gente eh Dios que mal se ve con la mierda la nocturna Voy a subir Oh Me vienen Dos menos Buah chaval tu que estan con la aqui dentro cabrones Tenemos demasiado gente Si Si pero pones una esquina y cubri Yo desde aqui pillo bastantes huecos eh Pero necesito que me cubra tambien la otra Vale estoy cubriendo yo las dos entradas Maritos Maritos venga que es el ramadan Venid aqui Te van a volver a llamar racista en los comentarios Que me llamen racista que mirame lo que salga a los cojones Maritos Maritos Me ha ganado a ZOAT Y que vuele ZOAT Hay que subir suscriptores y visualizaciones Vete Vale ya tenemos bravo Ostia hemos perdido alfa Que vamos a por charly o alfa No No Me han reventado Corre Cago en la puñeta Objetivo salir Todo el de coño se sale Tomar alfa o charly Hey bravo es under attack guys Cuando se ponen los cabrones a disparar desde un foco Con la nocturna te dejan hecho mierda No lo ves El fogonazo del arma y todo Joder Si que esta lejos charly Si Ya por fin Mira hay punto rojo Bien Oh no Negráfica Estamos en charly Estamos en charly Vale Solamente hay una subida Bueno hay dos Ah bueno si Vale por el otro y por el otro Cuanto Venga a tomar charly Si Vale Ah ya estoy aqui Los tiramos debajo Ya estan aqui Hey 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 look out man Awesome center Charlie Bravo 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 Les han quitado bravo Oh vale 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 entity Que cojones ¿No veo de donde? ¿No veo de donde? ¿No veo de donde? Charly Es una mierda de noche Es diferente Hay Vale Vamos bien Vamos bien Me estoy quedando ciego Me los encuentro de cara Joder, y de cadera Vale, que vamos a por Bravo ¿Están ahí Charlie? ¿Estás vacionando? Se supone que lo estáis peleando Charlie ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Eso! Recargando Vale, yo voy a revisar Charlie, ¿eh? Ok, no tenemos hostiles en Charlie Ya no parece que haya mucha gente en Charlie Ya no, no, está bien ¿Dos nocturnas? Dios mío, vaya mierda de nocturnas ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué cojones? No me lo puedo creer ¿Tengo que tomar algo? Si, si no Si, vete a otro porque Charlie es ahí Charlie es nuestro Bravo es un coladero Estamos tomando Alpha Sí, bueno, alfa tampoco se queda muy lejos, ¿eh? No, pero bueno, desde aquí tumbado Puedo cubrir Puerta izquierda Y masa izquierda otra Sí, pero esa yo creo que da un cuarto cerrado Ah, vale Y esto es terraza No, 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 no No, 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 no Estamos de vuelta Ha, 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 ha Es que veo casi mejor sin Nocturna, mancha Eh, venga, nos vamos a Bravo Que este ya está tomado Cuidado, que cruzan la calle Lo peor es que no se pueden romper los putos focos Están entrando, que están entrando Es verde Con la Nocturna se os localiza muy bien Vale A Charlie A Charlie Rápido Una carrera No, no, están en el patio Cuidado Losing Alpha Joder Están en el patio Están en Alpha En Alpha Vale, me piro de aquí Viene mucha gente Eh, vamos a detonar lo de L Lima Hostia No, no, vamos a ver una mierda Vamos Que no veo una mierda aquí, macho Te ve un mojón Se pone que llevo las Nocturnas puestas Vale, voy a detonar, eh Vale Es que no hay distancia No hay que intentar Ah, pues bueno, vamos a Charlie Ya está Están quitando a Alpha y Bravo ¿En serio? Sí Sí, sí, que están estos que no paran No han ido a Trenquilis a la partida ¡Coño! Un poco más se me atropiste con él Vale, voy a Bravo a intentar defenderla ¿Qué dices? ¿Es el último hombre en pie? Eh, sí Eh, sí Mierda Mierda Charly's under attack Oh, f*** Oh, no, aguanta, aguanta Un par de segundos más Y el problema es que estaba ese Ya no está No está Su, 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 madre Vale, buena, buena Voy por la atracción No, mierda, mierda Ya está No, mierda, mierda Dios, que lento es este tío cargando Oh, me ha subido uno Toda la boca le da Ah, huele la leche Ah, coño, que ya ha entrado gente Si, ahora somos 5 Ah, que esto solamente queda el que no esté Todo lo queda ese Eso sitio está bien Aunque lo que hay encima de la mesa no me pierda Si, eso tú vas a decir, no sé yo si Descansando el arma apuntando hacia ellos, ellos y eso, muy bueno ¿Cómo se enciende la puta linterna? A la G A la hora Buenas, ¿qué pasa? ¿Me habéis acabado? Bueno, no, pero... A Edson creo que le ha crashado el arma Madre mire ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, coño! Muy bien ¡Morir, infieles! Vale Yo voy hacia Charlie, eh Pues había por ahí una ratita Sí, ya la he matado La que te ha matado a ti me la ha cargado Ah, vale, vale Que me ha gustado Vengando al aireado Hombre, y tanto Ok, chicos, estamos tomando a Charlie, miradlo ¡Contacto a Charlie! Pero el modo de juego que me dices de poner SWAT, sabes que es una locura, ¿no? ¿Eh? Que es una locura, no vamos a aguantar ahí Es más divertido No sé, pero bueno Tenemos a Bravo, Bravo seguro Pero bien que no lo vamos a pasar de mientras Tenemos a Hostiles atacando a Bravo ¡Ay! ¡Arrgh! ¡¡Wuerto, Locos!!! Cuando este pasando a la bisa y salimos y... Se metes en el grupo ¿Qué? Si, si no se agurro puede Hay camino de Charlie Tiene gente encapuchada por mi Vamos, vamos, si tomamos Charlie antes de que... No, ya estan tomando alfa y bravo Va gente con car... Vamos... Llegando Charlie... Ahí va Vale, no Me muevo la cabeza Me muevo la cabeza Me muevo la cabeza Y esta luz no se puede apagar o que? No Ya lo intenté yo ¿Eh? Pero a uno Yo no se si... Nocturna Y con linterna es peor Mmm... O linterna o... Yo creo que me voy a coger... Linterna Hazte lo que te digo Estoy un poco hasta las narices Hostia Vamos a salir a invitar a Pascua ¿Como se encendía la linterna habéis dicho? A la G G vale Vale Un momento que... A ver... Vamos por ahora Me va con su culo este maura Ah, sí, suídate A ver, pero voy aceptando mi invitación Directamente Vale Eh, o si no creo yo el grupo Os unís y lo puedo... Bueno, ahora te paso el líder También, voy Vale, ya estoy Está unido ya Ya... No te pasaba el líder We got Bravo Bravo, Bravo Secured Ah, que de aquí De echar jugador No, no quiero esto Ah, ya estoy Yo llegué ahí Salimos Dale a la ruedecita A detreja ahí No, le doy a la ruedecita Botón derecho Y no... No me deja pasarte el líder Vale Ah, pues ahora... Salimos, ¿queréis? ¿Salimos ya? Sí Creo yo, creo yo y... Cierro el grupo y crea tu grupo No me acuerdo